¡Vamos! 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 ¡Toy bien! ¡Con los dos padres! ¿De cuál es mi de quién te estoy queriendo? Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están cumpliendo Y no te alejes de mi rejecimiento Y no me amaras como yo te adoro Y no te quieras, te hiciera pasión Sería de mi alma, maldito tesoro Sería la dueña de mi corazón Sería de mi alma, maldito tesoro Sería la dueña de mi corazón Correspondes amorosamente Y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios interpiente Que no amaría nadie más que a ti Lo que te digo me sale de mi alma Y mi progresa será mi realidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se espera la felicidad Que no se espera la felicidad del alma Y tu cariño sea solo de mí Qu supplieré por Dios interpiente Del cuerpo interpiente Que no amaría a nadie más que a ti Lo que te digo me sale el alma Y por eso será realidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Si tu cariño seas solo de mí Te curaré los hijos y de la gente Que no amaría a nadie más que a ti Lo que te digo me sale el alma Y por eso será realidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Y por eso será realidad Y por eso será realidad ¡Vaya, vayas! Que no amaría a nadie más que a ti Lo que te digo me sale el alma Y por eso será realidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Con sentimiento, deslumos Mi corazón desamorosamente Y tu cariño seas solo de mí Y tu cariño seas solo de mí Que no amaría a nadie más que a ti Lo que te digo me sale el alma Y por eso será realidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad Dame todo mi vida, dame el alma Que no se espera la felicidad ¡Vaya! ¡Vaya, perrito! A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde?